Hola amigos de People VIP, pues siguiendo con esta lista de las veinticinco poderosas, tenemos aquí a una de ellas, a Chiqui Bombom. ¿Cómo está Chiqui? ¿Cómo va todo por allá? Te agarramos en medio de la grabación, te sacamos. Sí, estaba grabando con mis compañeros Tik Tok. Qué bueno, pero todo quedó bien, ¿verdad? No interrumpimos mucho. Todo quedó perfecto, gracias. Qué bueno. Bueno, Chiqui, pues muchas gracias, muchas gracias por este tiempo que nos estás dando y bueno, empecemos a hablar de que tú eres parte de esta lista y también fuiste madrina. By the way, tu ahijada quedó, estuvo pero así peleagudo, se peleaba el segundo lugar, era increíble, de verdad, todos los votos que tú lograste también online, te agradecemos mucho. Te imaginabas estar ahí sentada en hoy día junto a Damari López, junto a todos esos conductores, Daniel Arenas, Telemundo, Mira Quién Baila, todos los concursos que tú estuviste. ¿Te esperabas todo este éxito? Mira, en lo absoluto me imaginaba todo lo que ha sucedido en mi vida. Yo le llamo bendiciones porque yo inicié de una tragedia prácticamente, de pensamientos muy negativos, de una depresión, donde planeaba mi muerte y la muerte de mi hijo y la vida me ha bendecido muchísimo. Aparte de que las personas que me siguen, el público ahí fuera, ha sido parte fundamental en mi crecimiento y en todo lo que he logrado. ¿Hay alguna anécdota de alguien que se haya acercado o algún caso que te haya tocado el corazón? Hay varios, pero hay dos en particular que me han marcado de por vida, que fue un caso de una de 12 años, que estaba pasando por cáncer, hice el pelo por medio de la quimioterapia, una niña venezolana, sus familiares no tenían recursos para los medicamentos y me pidió una peluca porque se sentía fea, sin pelito. Yo le dije, tú sabes que el pelo no te define. Yo tomé la decisión de raparme el pelo, hace varios años atrás, aproximadamente tres años, es la primera vez que me tapé el pelo, para demostrarle a esa niña de que no, de que el pelo es espectacular y todo, pero que el pelo no te define como persona, que eso no te tiene que hacer sentir triste. A los tres días de haberle enviado la peluca a la niña, la niña falleció. Bueno, pero logró ponérsela, ¿no? También eso es... Disculpa que te interrumpa, que recibí un mensaje hace unos días, es muy reciente, de alguien que me dijo, gracias por salvarme la vida. Gracias a uno de tus videos, no me las quité, que gracias a uno de mis videos no se quitó la vida. Son cosas que me dejan completamente en shock, porque lo que hago en redes sociales no lo hago con ningún fin, lo hago porque me siento así en el momento, y directa o indirectamente es como que me estoy hablando a mí misma por medio de mis mensajes positivos. Sí, que de todo esto que me estás contando, de toda esta historia dolorosa, ¿cuál ha sido el bache más difícil que has tenido que saltar? Ser madre soltera ha sido el bache más fuerte que me ha tocado vivir. Yo sé que lo puedo lograr, como muchas mujeres ahí fuera que lo han logrado, pero yo nací para ser mamá, no para ser mamá y papá. Entonces, gracias a esto he tenido que aprender a ser papá y es muy difícil, muy difícil el principio, el final y todo, porque no lo voy a pintar como es maravilloso, como es maravilloso ser mamá, pero es sumamente difícil. Hasta ahora creo que has hecho un excelente trabajo y Chiqui, en esta parte que me estás diciendo que estás como más soltera y que ha sido lo más difícil, ¿cómo está tu corazón? Mira, mi corazón ahora mismo lo tengo en pausa porque no he tenido como mucha suerte en el amor, no he sabido elegir, entonces lo puse en pausas de encontrar esa persona que verdaderamente tenga lo que yo necesite. ¿Te necesitas? Yo necesito una persona que comprenda quién soy y reconozca lo que yo porto para que así me respete y me valore como tal, porque yo sé lo que tengo y lo que porto también. Aparte de que yo me enamoro en media hora, mi amor. 30 minutos. Tú ya quieres el anillo, tú ya te ves en la iglesia, tú ya te ves dando el sí, tú ya todo, claro. Hace minutos que yo estoy llamando a mis amigos y diciéndole, compré un vestido, mi amor, champaña y todo, que hay fiesta de despedida. Por último, dos preguntas, Chiqui, ¿qué te hace poderosa? ¿Qué crees que te hace poderosa a ti? ¿Qué me hace poderosa? Sí. Las veces que me he levantado de todas las caídas y las batallas que he tenido que pelear, eso me hace poderosa. Todas esas personas que sienten que no vale la pena seguir adelante, que no pueden librar esos baches que tienen enfrente en este momento, ¿cuál sería tu mensaje corto para ellos en este momento, Chiqui? Mira, para todas esas personas que tendrán la oportunidad de ver esta entrevista y especialmente a los jóvenes. En sus momentos difíciles, ustedes no están solos. Den rodillas, que eso funciona. Conéctense con Papá Dios, que ese nunca te va a traicionar. Crean en ustedes. Dejen de estar buscando y esperando que otros crean en ustedes o que otros los apoyen. Todo empieza por uno mismo. Quierete, valórate, descubre lo que tú portas. No te enfoque en lo que fulano está haciendo y lo que perencejo dejó de hacer. Descubre tu talento y tu propósito en la vida. Dedícate tiempo a ti mismo. Y más importante que nada, conócete a ti, aprende a enfrentar tus propios demonios, tus miedos, que eso funciona muchísimo. Y lluvias de bendiciones para todos. Perfecto, Chiqui, te agradecemos muchísimo, mucho éxito. Que sigan muchas, muchas, muchas cosas maravillosas para ti. Gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes la oportunidad. Me siento muy feliz, contenta y para mí es un honor ser parte de las 25 más poderosas.